Un vehículo sufrió un incendio devastador como consecuencia de una presunta falla mecánica en la calle 40A Nº 62 del barrio Campestre, cerca de la fábrica de frescaleche del sector. Las llamas envolvieron por completo el automóvil Mazda 3 de placa CNB 298, dejándolo en las ruinas. Los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja respondieron, logrando controlar la situación y evitando que el fuego se propagara a otros vehículos o estructuras cercanas. A pesar de la intensidad del incendio, no se reportaron heridos ni daños adicionales. Este incidente sirve como recordatorio de la importancia de mantener un mantenimiento adecuado en los vehículos para prevenir posibles fallas mecánicas que puedan llevar a situaciones peligrosas como esta.